Pablo y Daniela, si no se me... Ah, no, creo que les pidieron permiso. Tenía una cita, preciso a la misma hora y por el mismo canal. O sea, era una cita morosa, una cita médica, creo. No, profe, aquí ya estoy. Ay, es que molestando a Daniela, pero creo que Juan Pablo sí tenía una cita médica, porque preciso que el profesor... El profesor... Edgar, lo escribió, y lo más chistoso es que lo escriba el tiempo, y qué conciencia que los dos tengan la cita a la misma hora en Bogotá. Qué conciencia, qué conciencia. Pues sí he tenido una cita, pero alcancé a llegar. Ah, listo. Entonces, entonces, íbamos en la gráfica de barras de la frecuencia de las ciudades, ¿cierto? Aquí yo iba. ¿Me acuerdan qué ciudades eran en el ejemplo, por favor? ¿Qué ciudades eran? Bogotá. Íbamos aquí Bogotá, voy a colocar acá Bogotá. Si no estoy mal, era otra ciudad. Cali. Cali. ¿Cierto? Medellín y Cartagena. Gracias, señorita. Bogotá. Medellín. Bogotá, Cali, Medellín. Y Cartagena. Vamos a escribirle el nombre. Eso correspondía a la ciudad, ¿no? Que era la variable esto, que es el eje de X. Entonces, voy a colocar Bogotá. Voy a colocar Bogotá. Bogotá. ¿Cierto? Acá. Era Medellín. Cali. Seguía Cali, ¿cierto? Acá. Seguía Cali. Después sigue Medellín. Medellín. ¿Cierto? Medellín. ¿Y Cartagena? ¿Para qué me dijiste? Sí, pero. Solamente eran esas cuatro ciudades, ¿cierto? Sí. Y Cartagena. Cartagena. Listo. Esas eran las ciudades que se leje de X. ¿Con qué tipo de frecuencia lo queríamos emplear? ¿Quién le dice? ¿Con la frecuencia absoluta? No, no era con la frecuencia absoluta. Estoy completamente segura que era con la frecuencia absoluta. Ah, no, era con la relativa. Era con la relativa, muy bien. Y este es el eje de X. Entonces, en este caso el eje de Y lo teníamos que distribuir con la frecuencia relativa, ¿cierto? Entonces, aquí me voy a colocar un cosito. Con la frecuencia relativa. Con la frecuencia relativa. Listo. Este es el eje de Y. Este sería frecuencia relativa. Este sería el eje de Y. ¿Y cuánto lo teníamos que distribuir? Ustedes ya habíamos hablado de eso. De cuánto en cuánto tenía que ser coherente. De cuánto en cuánto para que sea coherente. De 0,1. ¿De 1 en 1? No. Ya se les olvidó. Y yo alcancé a hacer eso. De 0,1. De 0,1. Muy bien. Hasta 0,5. O 0,4 daba. Si no estoy mal. 0,2. Aquí. 0,3. ¿Cierto? 0,4. Y creo que hasta ahí nada más. Hasta 0,4. Aquí voy a escribir 0,1. Aquí voy a escribir 0,2. ¿Cierto? Aquí 0,3. ¿Cierto? Acá 0,4. Y ya. Entonces. Según la tabla de frecuencias que ustedes tienen ahí. Bogotá, ¿hasta dónde iba? Me dicen, por favor. ¿Hasta dónde iba Bogotá? 0,25. 0,25. Entonces sería entre la mitad de 0,3. 0,2 y 0,3. Entonces aquí iría 0,25. ¿Cierto que sí? Aquí iría 0,3. 0,25. Luego colocar acá. 0,25. El dato de 0,25 iría acá. ¿Cierto que sí? Aquí iría el dato de 0,25. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer mi columna de barras. Voy a hacer mis barras. Así. Que lleguen hasta 0,25. ¿Cierto? Y que lleguen hasta por aquí. ¿Cierto que me quedó como un poquito torcida? Esperen mejor la arregla. Para que quede la mitad. ¡Ay! Y hasta que llegue a 0,25. Esta sería mi primera barra. Está llegando acá a 0,25. A 0,25. Muy bien. Listo. A 0,25. Listo. Muy bien. Ahora, el segundo dato, que era el de Cali. El de, perdón. El de Cali. ¿Hasta dónde va? ¿Quién me dice, por favor? ¿Hasta dónde, niños? 0,1875. 18,75. Entonces, iría. Iría, iría, iría. Iría por acá, porque aquí sería 0,15. ¿Cierto? Entonces, 0,1875 iría más o menos por acá. ¿Cierto? Entonces, ahí hago mi dato. ¿Ve? Y aquí iría 0,1875. 0,1875. Excelente. Después de ese dato, voy a hacer mi barra. Aquí, aquí en Cali. Acá, hasta 0,1875. Listo. Ahora, en Medellín, ¿hasta dónde va? ¿Me dicen, por favor? Creo que era más arriba. También hasta 0,1875. Y ya está lo mismo. Aquí está. Este es más arriba. Profe, una pregunta. Dime. Dime, dime. ¿Es necesario colocar al lado donde están, digamos, el 0,1, 0,2? ¿Es necesario colocar, digamos, 0,25, 0,1775? Sí, es necesario. Eso sí. Lo que es necesario poner las barritas. Eso sí no es necesario. Poner esas líneas. Eso sí no. Pero los datos reales, sí. Sobre todo cuando se emplea pertencia relativa. Ah, gracias. Listo. ¿Y Cartagena cuánto sería? Que no estoy mal, esa es la más grande. 0,7,5. 0,37,5. Muy bien. Pues aquí hacemos Cartagena. 0,0, acá. Un poquito más para acá. 0,0,375. 0,375. Muy bien. Excelente. Eso sí iría. Repiéndonos. Por favor, van copiándonos. Son tan amables. Chinos. Por favor. Chinos bellos. Creo que he tocado más arriba. Y ese sería mi diagrama de barras. ¿Alguien tiene alguna duda? Me van a preguntar de dónde saquen esos valores porque eso es del ejercicio anterior, ¿no? Eso sí no me preguntan porque eso es del ejercicio anterior. Pero ¿alguien tiene alguna duda con respecto a cómo se representan barras? Si son tan amables, me las informan. Profe, una pregunta. Dime. Dime. O sea, esto lo va a poner en el examen, ¿no? Sí, claro que sí, porque eso es estadística. Lo mismo cuando veamos, terminamos de ver un gráfico o a ver un quiz de esto. Pero, o sea, lo que estamos viendo en este momento solo son, ¿cómo se llama? Representaciones gráficas y todo eso, ¿ya? Sí, distribución de frecuencias. Después vamos a ver media, mediana, varianza y todo eso. O sea, que esto, digamos, esto solo es un repaso, ¿profe, sí? No, no es un repaso. Bueno, en este caso, la mayoría de acá del colegio no han visto estadísticas. Es la primera vez que ven. Por eso comencé con el principio. Porque, por ejemplo, gente que estaba toda la vida en el colegio o que ha arrestado a la mayoría como bonaneras, en encima, el colegio nunca había dictado estadística. No sé si tú ya la habías visto. Eso sí, no sé. Profe, yo vi uno donde, digamos, el punto más alto de cada cosita, nos unían y a veces hacían figuras. Eso se llama polígono de frecuencia. Eso lo vamos a ver también. Después de ver de gramas, diagramas, vemos pictogramas, el polígono de frecuencia. Ese es el polígono de frecuencia. Aquí es FR minúscula, pero ¿por qué le puso mayúscula? La frecuencia es relativa. Esto vamos a ver con diagrama de puntos. Mientras que ustedes confían en sí. O voy a escribir el diagrama de puntos. Y el vello, el vello, diagrama circular. Vale. Gracias. Esta canción no se utiliza porque solamente sirve para cantidades pequeñas. Solamente sirve para cantidades pequeñas. Gracias. 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 Si sería un fenómeno, sería un fenómeno también. Sería un fenómeno. Espérame en un segundo, le llaman en el colegio.